Es increíble como el libro Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki a pesar que ya tiene 27 años de haber sido publicado como retumba en el oído de muchos profesionales cuando no tienen correctamente definido la parte de la educación financiera porque la gente adinerada adquiere activos activos que ponen dinero en su bolsillo mientras que la clase media adquiere pasivos que piensan que son activos cuando en realidad lo que están comprando o lo que están adquiriendo es una deuda que más bien saca dinero de su bolsillo Gracias por ver el video